Esta es una de las últimas canciones que compuse para este disco Se me mueve el micro demasiado Se llama Estamos Aquí Se me mueve el micro y se fue de perdón Se me mueve el micro y se fue de perdón Se me mueve el micro y se fue de perdón Se me mueve el micro y se me mueve el micro y se fue de perdón ¡Nada de puedes ver! ¡Nada de puedes vivir! ¡Nada de puedes vivir! ¡Nada de puedes vivir! Si todas estas actitudes no creer Están aquí ¡Sólo tienes escuchar! ¡No tienes escuchar! Simplemente hay que seguir Esta vez Si lo pienso, esta vez Solo criticé, en ti la verdad No me gusta, ya no El explicar, justo que creo Si lo pienso, esta vez Que no me gusta, pasa por él Ya me puede discutir Que no me gusta,��은 No, 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 no Solo tienes que escuchar, solo tienes que andar, simplemente estoy en esto. En esta vida.